Amigos de Entérese, se está terminando la algarabía política. Con ello, va llegando a su fin el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Es clara la decadencia del poder, gradual hasta llegar a la nulidad en las elecciones. Innegable es que desde hace tiempo el presidente ha perdido el control de muchas cosas y éste se acentúa con el desdén que hace Claudia a sus instrucciones y mandatos con el berrinche de Morena. Por cierto, con la inmediata visita de ella al papa, se especula. ¿La mandaron a pedir perdón o a comprar indulgencias? Conociendo cómo se maneja la agenda pontificial, tanto los equipos de Xochitl como de Claudia trabajaron las entrevistas con mucho tiempo de anticipación. No las consiguieron de la noche a la mañana. Haciendo coincidir la gira de la primera por España, así como para decirle a la Sheinbaum, ya estuvo, vámonos, es miércoles de ceniza y a ti te toca. La morfología política de México se ha movido agitadamente en los últimos 30 años, muy desequilibrada en los últimos 7. En este periodo ha tenido una gran participación en el desarrollo de la economía nacional el ingeniero Carlos Slim Nelliu, del que en época del expresidente Calderón su potencial financiero llegó a significar el 18% del PIB de nuestro país. Nada más la sexta parte del territorio nacional hubiese sido de su propiedad, incluyendo a sus habitantes. En la actualidad, de acuerdo con la estadística de Bloomberg, la fortuna del ingeniero se incrementó de 64 mil millones de dólares en 2019 a 100 mil millones en lo que va de este 2024. Fortuna que hoy representa el 6.5% del PIB de nuestra nación, marcando una desigualdad debido al incremento positivo en la economía nacional que mueve un indicador sustancial en esta ecuación. Siempre que Carlos Slim convoca a conferencia de prensa, convulsiona y detona un gran interés y polémica. La de esta semana no fue la excepción. Con una gentil disposición respondió todas las preguntas y se defendió de las críticas de que ha sido objeto por ser uno de los empresarios supuestamente consentidos y más beneficiados de la cuarta T. En la conferencia estuvo asistido por su yerno Arturo Elías Ayub, el tiburón financiero, director de varias de las empresas propiedades Slim, en quien él deposita mucha confianza en el diseño de nuevas estrategias empresariales y que mucho ha colaborado para que ese capital haya crecido en los últimos años. Recientemente, tras tres años de abstinencia de su parte de conceder conferencia o entrevistas periodísticas, este lunes desarrolló una larga conferencia. Conferencia que no es extraña si recordamos las que tuvo en el segundo trienio del expresidente Peña Nieto. Carlos Slim hasta hoy es el segundo personaje de relevancia nacional e internacional después de AMLO, que con sinceridad emite su opinión sobre la importancia que priva en la superación de la pobreza, desigualdad y exclusión prevalecientes en México. Es de particular observación que en un momento en el que uno de los temas en los que se ha centrado el señalamiento público, que el ingeniero haya convocado a conferencia de prensa en su feudo de Avenida Palmas. El empresario Carlos Slim en su alocución se refirió al supuesto favoritismo a su persona con contratos durante el gobierno de la cuarta T. Afirmó el presidente vitalicio del grupo Carso, no nos han favorecido, no sé de dónde sacan eso, ni siquiera nos han dado a la concesión para ofrecer el servicio de televisión de paga. La verdad es que no se nos ha beneficiado como se dice. De las siete etapas del Tren Maya tenemos la dos, construcción que no estuvo 100% a cargo del grupo Carso, ya que la empresa no desarrolló la estación ni el viaducto y la verdad es que la hemos hecho muy bien y la hemos acabado en tiempo y forma. Hemos sido los mejores, presumió. También se quejó de lo mal que le ha estado yendo a Telmex en los últimos diez años por los avances tecnológicos en algunos productos de la materia comunicativa y no como lo critican porque las autoridades no le han permitido entrar al mercado de televisión restringida o de paga. Slim no suele aparecer en los medios, pero cuando lo hace comparte con franqueza sus posturas tanto positivas como críticas respecto a los temas de la agenda nacional. Entre otras observaciones consideró excesivo el poder que tienen los militares en este sexenio. Expresó su preocupación acerca de la idea de que el ejército administra empresas argumentando que, si bien son expertos en disciplina, carecen de experiencia en el ámbito empresarial y lo están demostrando con la nula rentabilidad de las empresas por ellas administradas y que sobreviven gracias al subsidio federal. Por último, Slim en la conferencia de prensa aclaró las cosas que se dicen. Esto luego de las revelaciones que hace AMLO en su más reciente libro Gracias y que hace referencia al magnate antes de las elecciones de 2018 cuando éste se oponía a la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México que se construía en Texcoco, así como el ofrecimiento de las que las élites les hicieron para ser candidato presidencial. Si esta oferta de los empresarios hubiera sido aceptada por el ingeniero, hoy tendríamos en operación al aeropuerto más moderno y avanzado de América Latina. Tendríamos más producción de energía limpia. Los niveles de inseguridad habrían disminuido en mucho. Los cárteles estarían degradados a grado de extinción, pero si mi abuelita hubiese tenido ruedas. Vuelven a coincidir Andrés Manuel y Carlos Slim en condiciones muy diferentes al 2018. Mientras AMLO sea lista para dejar la presidencia, quizá no el poder, se irá a ver pasar el tiempo a su finca bananera y a calentar el brazo para seguir lanzando bolas de humo desde el bello estado de Chiapas. Slim demuestra que lo bien hecho lo sigue llevando al éxito y así seguirá. Es manifiesto el cambio obligado en el trato del presidente al empresario. Sin duda, escuchó el banquero dicho, poderoso caballero es don dinero.